Jorge Ortiz de Pinedo, de 74 años, conocido por ser el creador de éxitos como Dr. Cándido Pérez y Familia de Diez, se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de su vida en cuanto a su salud, lo que lo obliga a tener que viajar entre la Ciudad de México y Acapulco para sobrevivir. El famoso actor, productor, director de televisión, cine y teatro, Jorge Ortiz de Pinedo, es uno de los personajes más queridos y respetados de todo México, quien tiene cerca de seis décadas de carrera artística. Sin embargo, ni todo su éxito y fama lo salvó de caer en las garras del vicio del cigarrillo, algo que tiene su vida pendiendo de un hilo. Por haber fumado 47 años de mi vida, tengo EPOC, la enfermedad pulmonar degenerativa crónica. Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar. Ese es una condena en natural, reveló el famoso en una entrevista con la conductora Matilde Obregón. No manches, qué triste noticia para sus fans. A pesar de la gravedad de su condición de salud por la falla de sus pulmones, Ortiz no ha querido dejar de chambear y continúa dedicándose a la televisión, trabajando como actor y productor de varias producciones, ya que sin duda su pasión es lo que lo mantiene vivo y con ganas de no rendirse. Pero eso sí, él está obligado a tomar varios aviones cada semana, pues por su condición no puede vivir en la capital azteca, donde está su trabajo, sino que ha tenido que, por recomendación médica, mudarse a Acapulco, pues vivir al nivel del mar le facilita la respiración, contrario a lo que sucede con la altura de la gran ciudad capitalina. Vivo en Acapulco, entonces lo que hago es venir a la Ciudad de México. Grabo y me regreso los fines de semana. Viernes, sábado y domingo estoy en el puerto para que me favorezca el nivel del mar y para que mis pulmones se refresquen. Me vengo tempranito los lunes a trabajar y así me la he pasado para poder respirar un poquito mejor. Manifestó el actor de dos hogares, dejando claro que por su trabajo él debe hacer viajes constantes. Asimismo, él también se sinceró con su público y contó parte de la rutina médica que debe seguir cada vez que visita la Ciudad de México, pues comentó que solo puede estar de 3 a 4 horas sin el concentrador de oxígeno, pero que al menos necesita conectarse a él por 17 horas. Por otro lado, cabe destacar que el famoso hace casi 8 años enfrentó un tumor en uno de sus pulmones, lo que ha dificultado más su recuperación, por lo que él entiende que su situación es más compleja, algo de lo que hoy se arrepiente, ya que recuerda a colegas de la televisión como Raúl Vale, quien también partió a causa de problemas respiratorios por el vicio del cigarrillo. No fumen, se los recomiendo de todo corazón, no hagan caso a la publicidad de los cigarrillos, que no los inviten, es una adicción tremenda y gravísima, yo fumé y casi me muero. Ha enfatizado en más de una ocasión Jorge Ortiz, quien reconoce lo duro que ha sido afrontar las consecuencias de haber fumado durante tantos y tantos años. Y tú, ¿qué opinas? ¿Conocías la difícil dolencia con la que vive Jorge Ortiz de Pinedo? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Suscríbete al canal!